El miércoles último en el gimnasio de la Escuela Técnica se jugaron los partidos de vuelta de semifinal de la Liga del Oeste. Las Heras se midió ante la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez en Sub-19. La Escuela Municipal de Vole ganó y se clasificó a la final porque había ganado en la ida, en tanto que la Sub-21 que había caído se recompuso, ganó y forzó un tercer partido que definirá el pase a la final. Este sábado comienza el segundo torneo del año de la Liga Herense de Fútbol, con dos partidos desde las 13.30, San Martín se mide con Independiente y desde las 15 horas la Sociedad Italiana hace lo propio ante Pabellón. Este fin de semana se juega el torneo argentino de alta ventaja en el campo de pato de General Las Heras. Las Heras La Blanquita debutará el sábado a las 15.30 horas. El sábado, por la fecha número 3 de la Copa de Plata del Campeonato de Menores de la Liga Lovense, San Miguel será visitante con todas las categorías ante Madre Selva. Las Heras será visitante ante Mostrando Caminos. El domingo se jugarán los play-offs del torneo que la usura de softball en Pilar Las Heras se mide contra Daum de Flores. También el domingo se jugará la final de ida del Campeonato A de Primera División de la Liga Lovense. San Miguel será local ante fin de Navarro a las 17 horas en su estadio Raúl Salbusi. En el Campeonato Femenino se disputará la última fecha. San Miguel quedará libre en tanto que el club Las Heras enfrentará a Provinción en la cancha de Mostrando Caminos. San Miguel quedará libre en tanto que el club Las Heras enfrentará a Provinción en la cancha de Mostrando Caminos.